Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Karina Loesa, originaria del puerto de Guaymas, bailarina independiente. Soy a cargo de la dirección del Festival de Arte Escénico Tránsito en el Mar, que este año ya será su cuarta edición. Una de las cosas que me encuentro trabajando, que estamos a punto de terminar y muy emocionados de poderles mostrar los resultados, es una biodanza que se generó con pura bailarina originaria del puerto. Otra de las cosas que me encuentro trabajando es un solo, que ha sido increíble poder trabajar con todos los involucrados y de las formas nuevas de poder trabajar con ellos. También y por supuesto nos encontramos trabajando en lo que será nuestra cuarta edición del festival. En toda su programación es muy interesante y enriquecedor, algo completamente distinto a otros años, el poder y el tener que estar siempre escuchando qué está pasando, qué es lo que necesitan nuestros artistas, cómo es que podemos seguir generando, de qué manera y en qué lugares podemos encontrar un apoyo para que esto realmente se pueda llevar a cabo. Ha sido retador completamente, ha sido muy enriquecedor, hemos aprendido bastante, hemos estado muy alertas, más de lo normal, pero sobre todo nos tienen muy emocionados que pronto podamos convivir frente a frente, compartir lo que somos, compartir un pedazo de nosotros con toda la comunidad. Gracias. Gracias.